hola chicos bienvenidos aquí a su canal alma viajera estelar el día de hoy vamos a hacer un tarot interactivo que va a ser no muy extenso y vamos a enfocarnos un poquito en qué son estas cosas que tengo que dejar y con que tengo que quedarme para de una u otra forma que mi próximo año que está por venir pues sea mejor no bueno entonces pues como antes antes de iniciar les recuerdo que pues el tarot solamente es una guía verdad no se vayan a sugestionar ni nada tomen lo que les sirve y lo que no pues no se enganchen entonces tengo tres opciones por aquí tengo la opción número uno que es esta mariposa ok sería la opción número uno y luego tenemos la opción número dos es este escarabajo negro ok esta sería la opción número dos y como opción opción número tres tengo este escarabajo verde ok entonces ustedes van a elegir cuál de los tres les resuena más y como ya lo mencioné tomen lo que les vaya a servir y lo que no pues déjenlo bien no se enganchen entonces opción uno la mariposa opción 2 el escarabajo negro opción 3 el escarabajo verde vamos a iniciar con aquellos que eligieron la mariposa y poner estos por aquí a un lado y vamos a ver qué son estos factores o situaciones o personas de las que tengo que de alguna manera dejar soltar dejar ir y qué son aquellas con las que si tengo que quedarme o enfocarme en este próximo año que está por iniciar ok bueno pues aquí nos habla primero de algunas emociones de algunos sentimientos no que tengo que de alguna forma soltar dejar ir de alguna de alguna manera este y tiene que ver con situaciones más que nada que que nosotros dimos verdad algo que ustedes ofrecieron dieron pues ahora sí que desinteresadamente verdad un favor un sentimiento algo que ustedes ofrecieron a cierta persona puede ser desde una pareja un amigo un familiar y no fueron de alguna manera apreciados o valorados por aquello y de alguna al día de hoy por ejemplo es ustedes pues de pronto piensan no chinosa todo lo que hice por el favor que le hice lo que le ayudé y ni siquiera las gracias me dio o en lugar de agradecerme me metió en un chisme verdad o distorsionó la situación de forma de que yo fui el culpable y tal persona fue pues el inocente verdad entonces una situación que tienen de alguna manera que dejar ir o hacerla un poquito a un lado para poder enfocar en lo que va a venir y que tiene que ver con eso con algo que ustedes ofrecieron con algo que ustedes dieron donde se involucra mucho más como el sentimiento la acción de de a veces que ni el favor te pidieron y tú reaccionaste a ayudar a tal cual o tal o cual persona y lo único que obtuviste fue a lo mejor hasta que hablaran mal de ti no que quedarás tú mal entonces esto hay que soltarlo hay que dejarlo de alguna manera no olvidar verdad o sea como tal o sea si fue dinero lo que te tocó prestar pues no pero no enfocar tanto tu energía en eso dejar que el tiempo de alguna u otra manera ponga la balanza y el orden verdad a tu favor no a la a lo justo entonces por aquí pudiese ser también este algún alguna idea algún algún conflicto alguna situación un poco problemática que tiene que ver con a lo mejor trámites legales o situaciones donde fuiste un poco defraudado defraudada dinero que prestaste en alguna firma que diste por ahí para ayudar a alguien y te y te defraudaron verdad entonces como repito no es como que lo tengas que dejar ya ya ni modo ya me robó el dinero ya no es simplemente ya no no darle tanta energía a esa situación ok eso es algo que tienes de alguna manera que soltar o guardar ponerlo a un ladito y no enfocar tanto la atención ahí más bien es entrar en lo que debes de conservar para poder hacer que tu dos mil veintitrés pues sea sea mejor verdad y en este sentido dice que tienes que enfocarte mucho en lo que lograste no haz un recuento todo lo que lograste todo lo que aprendiste inclusive de esta situación que pudiste haber pasado en el año verdad de engaño de 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 este de que te defraudaron de que no te valoraron todo esto inclusive esto lo puedes agregar aquí no a tu lista de todo lo que conseguí enfócate en lo que sí conseguí en lo que sí logré en lo que sí aprendí yo como persona pero ya no tanto los demás por los demás no los podemos controlar y de alguna manera en 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 ver todo ese crecimiento que hubo en ti en este dos mil veintidós todas las situaciones que que superaste todo el aprendizaje todas las veces que te llevaron a a lo más bajo y lograste salir verdad y también dice que te enfoques enfoques o que te ayudes de la guía que pudiera haber en tu entorno de aquellas personas con más experiencia de aquellos líderes de aquellas personas en el trabajo que tú los tienes como ejemplo que son como autoridad en esas personas basa tu 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 energía no no sea enfócate en observar ese tipo de personas escucha consejos opiniones recomendaciones de gente que sí sabe de gente que que domina el tema de gente que ya pasó por ahí de gente que te va a dar una guía de manera correcta por decirlo de alguna forma enfócate mucho en eso ok también en concretar cosas ya digamos que el año que está por terminar fue de alguna manera un poco de aprendizaje a la mala tal vez pero en este enfócate más dice en concretar cosas en tenerlas ya en tu mano en palpar todo lo que tú estás de alguna u otra forma sembrando verdad y recordar también que este esta etapa que está por iniciar este nuevo año siempre está estés de la mano de alguna u otra forma de de tus energías puras de tus energías sutiles sean ángeles guías espirituales dios la virgen en lo que tú creas de forma sutil de forma puras energías blancas enfócate en eso verdad puedes crear vínculos puede simple y sencillamente pedir guía orientación también verdad tus seres de luz pero dice que por es por esto este próximo año no los pues no los hagas a un lado vamos a ver qué mensajes te dan precisamente tus seres o tus guías espirituales y en este sentido te aparecen justo tres diosas no que hablan de la luz y de la energía de la energía de tu plexo solar y de la energía de tu glándula piñal es decir de tu conexión a la fuente a la luz a dios verdad pero también mucho de lo que hay dentro de ti entonces si fuiste lastimado lastimada decepcionado o defraudado por alguna persona no pierdas tu esencia céntrate en eso en entender que no todas las personas a veces están listos para recibir esa ayuda todos estamos en un proceso diferente entonces tú no pierdas tu esencia tu esencia como un gran ser humano como una persona que le gusta ayudar le gusta compartir y desarrolla o trabaja mucho en tu conexión en tu conexión espiritual tus últimos chakras y tu conexión con tus guías espirituales ok eso es lo que viene este 2023 y este es el mensaje que quieren darte tus seres de luz espero que te haya gustado y ahora vamos a continuar con aquellas personas que eligieron la segunda opción que fue el escarabajo negro ok vamos a ver cuál es la cuál es aquello que son aquellas cosas que tienes que de alguna forma soltar y que son aquellas cosas en las que tienes que enfocarte o pues y centrar tu energía vamos a ver ay bueno pues aquí hay que soltar o dejar un poquito todo aquello que te desestabilizó en el 2022 verdad especialmente en la parte del amor relaciones inconclusas familias rotas decepciones amorosas todo lo que te causó inestabilidad y definitivamente todo lo que toda toda esa situación si hubo alguna pérdida de alguna pareja de algún miembro de la familia también igual que te decepcionó pero específicamente más en la en la pareja no porque es algo por ahí que te desestabilizó en económicamente también de hecho pero sobre todo en tu fuerza interna o sea es algo que te dio para abajo algún alguna ruptura verdad alguna pérdida entonces esa es la la situación en la que debes de hacerla ya como que a un lado no enfocarte ya en eso no seguir arrastrando eso en el próximo año hacer un cambio así total y reiniciarte verdad reiniciarte si fue una pareja que perdiste o sea una relación que se terminó lo lo o sea va a ser sencillo más fácil si fue una persona que pues se tuvo que partir tuvo que trascender pues ese es un proceso diferente verdad pero sea lo que sea es importante que te reinicies que te reencuentres contigo mismo contigo misma y reinicies tu energía tu plan tu mente para este 2023 2023 ok y que recuperes mucho tu fuerza mental verdad es importante entonces hay que deshacerse un poquito de eso de las cosas que te desestabilizaron especialmente de relaciones relaciones conflictivas relaciones que no pudieron llegar a a continuar verdad y hay que enfocarse mucho en ti en tus habilidades en tus talentos en todo lo que también igual aprendiste aunque aunque parezca que no pero de todas las cosas negativas o no negativas pero las cosas dolorosas es donde se aprende más entonces este 2023 es importante que te conectes con tu propia energía con tu esencia con todas tus habilidades con todo lo que tú representas como persona verdad y de alguna u otra forma intentes desengancharte de todas aquellas personas del pasado verdad que te tenían así tú no lo vas a lograr si no eres nada todas esas frases no este ya déjalas y reiníciate no no vuelvas a este 2023 a seguir jalando las mismas la misma persona tóxica la misma pareja conflictiva ya es tiempo de que tú reinicies con tu propia energía con tu ser individual verdad no depender de nadie y desatarte o desamarrarte de todas esas energías que de alguna u otra manera buscan condicionarte o hacerte sentir que sin ellas no podrás lograr nada en la vida eso es el 2023 un reto para ti básicamente y luego vamos a ver qué mensajes te dan tus días espirituales entonces aquí nos habla principalmente este de bueno en este sentido en el próximo año la fusión o el trabajar con tus dos energías ¿no? el integrar de manera armónica pero dentro de ti tu energía masculina con tu energía femenina para que puedas desatar o o o encontrar un balance en ti ¿verdad? y de alguna manera encontrar tu poder tu fuerza interna que es lo que necesitas fortalecer ¿verdad? toda esa estabilidad que debería de estar dentro de ti entonces por aquí es importante que este 2024 trabajes mucho en sanar tu corazón tu mente y en tener un balance con tu energía femenina y tu energía masculina para que puedas recuperar tu estabilidad principalmente la estabilidad dentro de ti para que eventualmente esa misma estabilidad pues te lleve a concretar cosas importantes ok bueno y por último vamos a hacer aquellas personas vamos a leer aquellas personas que eligieron el escarabajo verde este escarabajito verde vamos a ver que es estas cosas que tienes que soltar bueno pues aquí es importante soltar dice toda la negatividad la soledad todas las emociones energías que te aíslan del mundo del vivir del disfrutar ¿no? toda la apatía la negatividad la amargura las emociones descontroladas ¿no? los arrebatos así como de pronto alocarte por cualquier situación tomar decisiones sin control todo lo que son tus emociones hay que hay que soltar sobre todo las que tú ya tienes identificadas que te hacen mal y que te generan problemas ¿verdad? la apatía la soledad los arranques ¿verdad? el no comprometerse con las cosas entonces este creo que este 2023 va a traer muchos retos para ti porque te va a hacer como que cambies en algunas actitudes que de una u otra forma has tenido y y te han limitado a llevar cosas a cabo vamos a ver en qué es lo que debes de de concretarte tienes que concretarte en plantearte sueños ilusiones metas cosas que te llenen de abundancia abundancia en el interior pero también en el exterior ok entonces dejar a un lado como la apatía como la después lo hago la flojera tal vez la arrogancia el no querer ¿verdad? enfrentarte a la vida todas las situaciones negativas que pudieran haber en ti o que tú logres identificar cuando menos una de las que acabo de mencionar es tiempo pues de hacerlas ya a un lado y enfocarte en lo que en lo que va a venir dice aquí que hacer cambios radicales ¿verdad? en ti en tu actitud y utilizar la energía del ermitaño en la parte positiva en todo el conocimiento que has adquirido en la experiencia todo lo que has observado de los demás en los patrones de conducta que tú no quieres repetir todo ese conocimiento usar la energía del ermitaño en lo positivo y no caer en la amargura en el no me gusta nada no creo en nada y apatía a la vida y aislamiento a la sociedad al mundo al mundo exterior entonces es importante también que este 2023 tú reconozcas tu grandeza ¿no? y reconozcas todo lo que hay alrededor tuyo o sea todas las energías que se mueven y tú de ahí tomes la que te corresponde o la que a ti mejor se te acople pero reconoce eso enfócate en eso en la grandeza en la pureza que hay en ti en la abundancia que te rodea y vamos a ver cuáles son bueno pues aquí nos habla fíjate también la serpiente de eso mismo esa transformación que debe de haber en ti dejar esa piel antigua vieja y renovarte ¿verdad? y luego también la grandeza del caballito del caballo de mar ¿verdad? y por último nos habla por aquí el dejarte fluir el también tener como una fusión o una conexión con las dos energías es importante para que tú puedas renacer resurgir de alguna u otra forma y coronarte o o o decirle al mundo o mostrarle al mundo lo que es lo que vale la grandeza que hay en ti entonces bueno espero que te haya gustado este pequeño mensaje que son las cosas que tienes que dejar y en lo que te tienes que enfocar y bueno pues si es así si les gustó regalen un like suscríbanse si aún no lo han hecho es importante que como les mencioné al principio no se enganchen y bueno gracias por su apoyo siempre bye